Hoy terminó el periodo de sesiones extraordinarias convocadas por el alcalde John Jairo Comez Aguirre. El presidente de la Corporación Edilicia de los Tlueños, Javier Jaramillo Giraldo, entregó un balance de estas sesiones. Bien a toda la audiencia, hoy concluimos este periodo de 18 sesiones extraordinarias, la cual le dimos todos los días. Le dimos todos los días, el alcalde nos convocó mediante decreto el 24 de agosto, pudimos avanzar, él nos citó para cinco proyectos de acuerdo, también para dos proyectos que estaban en tránsito. Cuatro de esos proyectos de acuerdo, de los que nos propuso de importancia para el municipio, salieron adelante. Hubo buen ambiente en el consejo para su aprobación y los dos que se encontraban en tránsito también. Aquí resaltar que hubo un enfoque para el tema de fortalecimiento de la zona rural, del campesinado, de la media y de la alta montaña. Un proyecto importante fue el comodato que fue para bomberos voluntarios. Esto involucrará definitivamente a las personas, a los ciudadanos de la Marina, a la Iberia, porque nos propone el comandante que va a hacer una capacitación para que estas personas de acá sean bomberos voluntarios. Asimismo, la compra de un bien en Puerto Frazadas para la ampliación de la escuela. También tuvimos la aprobación por medio del cual se convoca a los jueces de paz. Asimismo, el ajuste del funcionamiento y reglamento del Consejo Territorial de Paz. Y finalmente, el comodato que se le da a Sopro Venus como centro de acopio. Aquí recordar que Venus tiene ocho veredas que son alejadas de este espacio y por lo tanto es necesario este centro de acopio. Tuvimos al alcalde del municipio, al doctor John Jairo Gómez Aguirre, acá en el recinto, dando por clausurada estas sesiones y pues volveremos el primero de octubre para estas sesiones ordinarias donde haremos los debates de control político y asimismo donde daremos debate y adopción, aprobación del presupuesto para la vigencia 2023. Destacó el compromiso de los concejales y ponentes y también aprovechó para invitar a la comunidad para que participe del jueves de la comunidad. Sí, hubo compromiso total, hubo un bien ambiente en el Consejo Municipal, entre partidos, hay un ambiente de camaradería, hay un ambiente en armonía y así es como debe ser. Yo pienso que lo que haremos en adelante también es salir a la comunidad, que la comunidad venga y nos visite. Aquí lo que debemos hacer es que el Consejo Municipal lo conozcan en cada rincón, que sepan qué es lo que estamos haciendo. Y aquí tenemos las tribunas, los invito, también para que se inscriban en el jueves de la comunidad. Se pueden acercar al Consejo Municipal, a la ventanilla única, para que de esta manera puedan venir a hablar sobre la problemática de la cuadra, del barrio, del gremio. Aquí los esperamos.